He aquí 5 de los mejores perfumes de mujer de 2019. Cambiar de perfume es una cuestión tan personal que es imprescindible saber qué opciones hay en el mercado que vayan de acuerdo a tus gustos. He aquí preparado esta lista de 5 de los mejores perfumes nuevos de 2019. En primer lugar está Eau de Toilette Rose, los fanáticos de la rosa. En este año 2019 tiene preparado algo para vosotros. Es la nueva y elegante fragancia del ocitón Eau de Toilette Rose. Junto a esta gran protagonista se une la rosa centifolia de Grace con toques de la rosa damasena, hojas de violeta, patchouli, ámbar y almizcle blanco. En segundo lugar está Mio Mio Twist. Esta es una nueva explosión de ingredientes clásicos e inesperados que a su vez logran crear el entusiasmo de estrenar perfume y la sofisticación. Esta fragancia se rellena con aromas estimulantes a base de bergamota, flor de manzano, madera de cedro y ámbar. En el lugar número 3 está The Only One 2. Dolce & Gabbana presenta The Only One 2 o el segundo capítulo en la historia The Only One que se empodera y es irresistible. El icónico aroma de la primera versión lo eran los ingredientes del café y las violetas. Pero en esta versión número 2 se reinventa con notas empolvadas de rosas rojas, frutos rojos, pera y fresia. Y sin dejar de lado dulces notas de abatonca y patchouli. En lugar número 4 está Bronzewood & Leather Cologne. Joe Malone protagoniza otra aventura alfativa en 2019. Con este elegante frasco de color negro y plata y su aroma es oriental y amaderado, enriquecido con mirra profunda y resinosa. Para aquellas que le gustan las emociones fuertes. En quinto lugar y no menos importante está Odewey. Este es un clásico que se renueva en este año 2019. Mantiene a la amapola en el centro de la melodía y la acompañan esta vez con el azahar, con el lengibre y la batonca. Te diré que este diseño ha contado con más de 6 perfumistas. Desde Alberto Morillas a Fabrice Pellegrin. Sin duda no puede traer nada más que cosas buenas. ¿Qué te parece? Y por favor no olvides suscríbete y comparte.